Hermanos, queridos, amados, el aval es bendiga. Vamos a compartir Isaías 49, versos 3 y 4. Dice, y me dijo mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Adonai y mi recompensa con mi Elohim. Entonces, vamos a ver el verso 3. Aquí dice, Israel, en ti me gloriaré. Ya explicamos anteriormente de que en este capítulo, pues, habla de Yeshua como Israel, como ese siervo. El aval se va a gloriar en él. Y luego, pues, él se va a santificar por medio de su pueblo, Yeshua, y seremos uno con él. Entonces, por eso se aplica realmente a Yeshua, pero a través de nosotros también Yeshua glorifica al Padre. Israel como nombre, en hebreo, yisrael, que significa, verdad, Israel como ese que gobierna, prevalece, triunfa, con Elohim, con el Elohim y Sara, Sara y el, unidos nosotros como uno a nuestro Abba en Yeshua, un pueblo para su gloria. Él se va a glorificar teniendo misericordia de nosotros. Entonces, por eso le dice, mi siervo, tú eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Si bien Israel es el siervo, pero es a Yeshua, que se refiere tomando el nuestro lugar, y así se le llama Israel. Y esto lo vemos en las Escrituras. En Oseas 11.1 dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Si nos fijamos, en el libro de Oseas siempre habla de Israel o de la Casa del Norte o Efraín. Y aquí, sin embargo, está hablando de Yeshua como Israel. Mateo 2.14.15 dice, y él despertando, tomó de noche al niño Yeshua y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo Adonai por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces está citando esta Escritura que se cumplió en Yeshua. Pero fíjense cómo le llama a Yeshua como Israel, el siervo. Entonces, en Yeshua me gloriaré, pero también me voy a gloriar en mi pueblo, en Israel. Isaías 43.7 dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los crié, los formé y los hice. Y en este capítulo 49 de Isaías vamos a ver cuando Israel como madre, que fue dejada sola y sin hijos, le pregunta a Adonai que quién nos crió a nosotros. Pues Yeshua nos cría, verdad, nos lleva por el camino, nos alimenta, de la misma manera que en Oseas dice que él nos dio el alimento, que nos enseñó a caminar y que no nos dimos cuenta. Entonces Yeshua nos crió, nos formó y nos hizo para la gloria del Abba, o sea, a través de él. En Romanos 9.23 dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Entonces, el pueblo que fue hecho para la gloria del Abba es Israel. Lo dice en Isaías 43.7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los crié, los formé y los hice. Entonces vemos hoy que hay personas que son, por ejemplo, de religiones, de doctrinas, que no se consideran Israel, que dicen que eso es para ellos. Pero aquí la palabra es clara. Israel es el pueblo de Adonai y todo aquel que quiera ser parte de este pueblo es injertado en el olivo natural. Pero no es que él se busque un pueblo nuevo. Ahora vamos a ir también a Juan capítulo 17. Vamos a leer del 1 al 5 y luego del 22 al 24. Y dice así, Verso 4 Yeshua, el hijo en que se complace el Abba, la ley en medio de su corazón, él viene a cumplir la obra. Y esta obra está relacionada con el siervo de Isaías 49. Vamos a ver el desarrollo más adelante. La obra, la terminé. He terminado la obra que me diste. Te he glorificado. He hecho tu voluntad. Lo que estaba en tu corazón. El deseo de tu corazón. Yo vine a hacerlo. Yo lo he cumplido. Aquí estoy. Y luego dice ahora pues, Abba, Padre, gloríficame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiese fuese. Porque todo fue hecho por él y para él y por medio de él. ¿De quién? De Yeshua. Todo fue hecho por medio de él. Entonces, estas palabras son poderosas. Gloríficame a tu lado, al lado tuyo, con aquella gloria. O sea, él dejó su gloria. Él descendió del cielo. Se humilló. Para hacer este deseo del corazón del ave, esta obra con nosotros, con su pueblo. Lo que él prometió, él lo vino a cumplir y lo termina de cumplir porque él va a terminar la obra que comenzó en cada uno de nosotros porque él es el siervo escogido. Para hacer lo que luego vamos a leer en el capítulo 49, que es restaurarnos, ser luz a las naciones y restaurarnos por medio de la espada de la palabra. Trae los juicios. Entonces, todavía falta esa manifestación final de los juicios y la redención. El día de la venganza está en mi corazón. El año de mi redimido ha llegado. Ese día todavía falta donde hemos de adorarle. Entonces, luego vamos a leer el verso 22 al 24 de aquí de Juan 17. Dice, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos. O sea, él te ama a ti, como también a mí me has amado. El verso 24 dice, padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria. Que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Esa gloria que tenía antes de la fundación del mundo, antes de crearte a ti. Entonces, él quiere que tú la veas, que tú estés ahí con él. Él va a compartir esa majestad contigo. Él quiere que tú seas participante de este reino. Y por eso, entonces, él se va a gloriar en Israel. Se gloria en Yeshua y se glorifica en nosotros porque nos creó para la gloria del Padre. Ahora, en el segundo verso de Isaías 49 nos habla de que pareciese como que lo que vino a ser Yeshua no tuvo resultado. Si usted se fija en el mundo hoy, ¿cómo van las cosas? Pareciera que realmente no hay resultado. Porque hoy vemos, pues, muchas doctrinas diferentes. Todas han desviado la palabra. Todas creen que tienen la verdad. Entonces, luego vemos un pequeño remanente que nadie escucha y que todo el mundo desecha. Y que todo el mundo odia. Entonces, pareciera como que esto no tiene resultado. De la misma manera, cuando Yeshua vino, pareciera que no tenía resultado. Estuvo con ellos, con los discípulos. Luego viene, pues, el madero. ¿Qué pasa cuando Yeshua, pues, entrega su vida? Todos van a sus labores de nuevo. Pareciera que, bueno, aquí se terminó todo ya. Esto no es resultado ninguno. Pero se levanta de los muertos. Y ahí comienza todo. Entonces, parecía que no había resultado. Y al final, cuando este pueblo es perseguido y muerto, parece que también no hay resultado. Pero Elohim sabe lo que él está haciendo. Y sí hay resultado. Pero los resultados son de él. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Hacer su voluntad. Ser obedientes. Los resultados se los dejamos a él. Porque el trabajo no es en vano. Entonces, aquí dice, en el verso 4. Y mira que se aplica a la labor que hizo Yeshua, pero también lo que hicieron los discípulos. Porque yo le aseguro que cuando estaban echando los discípulos a los leones, cuando le cortaron la cabeza a Pablo, Cualquiera dijera, ay, qué fracaso, se pudo quedar predicando cuando pedrearon a Esteban. Pero qué desperdicio. Está joven, lleno del espíritu, lleno de sabiduría. ¿Acaso fracasó? No, no ha fracasado. Elohim tiene todo planificado a la perfección y en su tiempo. Dice así el verso 4. Yo dije, por demás he trabajado. En vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Ahora, si ustedes se fijan, el llamado que tuvo el profeta como tal, Isaías, parecía un llamado sin ningún resultado tampoco. Igual que el de Jeremías, igual que el de todos los profetas, pareciera que no tienen resultado. Pareciera que nadie esté escuchando, pero sí están escuchando. Sí hay una simiente santa. Sí hay un resultado. Porque la palabra que sale de la boca de los hijos de él, que él ha enviado, que es su palabra, dice, lo que yo envié, mi palabra, no vuelve a mi vacía, sino que va a ser para lo que fue enviada. Pero eso es algo que nosotros hoy no podemos ver. Pero si nos vamos a las Escrituras y vemos esta multitud tan grande, incontable. Si vemos también aquí, que vamos a leer más adelante, cuando Jerusalén, como si fuera la madre, le dice, ¿y dónde estaban todos estos? ¿De dónde salieron? Porque hay uno que conoce los corazones, hay uno que trabaja con ellos y nuestro Elohim sabe lo que está haciendo. Ese, esa obra está en su mano para hacerla crecer y dar fruto en toda la tierra. Entonces, dice, he consumido mi fuerza, parece que no tiene resultado lo que yo he hecho. Yo puedo tomar mi propio ejemplo, lo que he predicado, lo que he hecho, parece que nadie ha escuchado y no tiene resultado. La gente se puede burlar y decir, ah, esta quién la escucha, nadie, mira que él tiene 100.000 seguidores y todo el mundo está escuchándolo y hace estos grandes prédicas donde van miles y miles de personas. Entonces, dice, ¿acaso ahí están los resultados? Él la sabe dónde. Él saca a sus hijos de donde sea, porque él tiene poder para salvar. Él sabe cómo procesa a cada hijo suyo. No es donde están las multitudes, es donde están los pocos. Pero de poco en poco, aquí, uno aquí, dos allí, él tiene su gran multitud de toda raza, lengua nación. Entonces, dice así, pero mi causa, esto, esta obra, no es mía, está delante de él, mi causa, es la pelea por mí. Entonces, esta causa está delante de él y mi recompensa con mi elogio. Ahora, tú tienes tu recompensa por tu trabajo y Yeshua tiene su recompensa por su trabajo. El profeta Isaías tiene su recompensa por su trabajo. Él llevó el mensaje, parece que no tiene resultado. Tú llevas el mensaje, parece que no tiene resultado. Yeshua traba el mensaje, parece que no tiene resultado. Imagínense, 120 nada más en el aposento alto. Después que se bajó ahí a predicar y multitudes y 5.000 por aquí, 7.000 por allá, y la multitud le seguía, ¿y cómo es que solamente vean 120? ¿Cuántos sabían cuando él estaba en el madero? No, todos se fueron. Parecía que no tenía resultado. Parece que los mensajes que tú pones, que tú envías, nadie escucha. Parece que no tiene resultado. Pero los resultados, si los dejamos a él, a nuestro Elohim, ¿saben por qué? Porque ahí dice, mi causa está delante de él. Yo trabajo, no es en vano. Tu trabajo no es en vano, lo dice la Escritura. Y esa recompensa la trae Elohim. Ahora bien, vamos a ir a ver la recompensa de Yeshua, Isaías 53, donde Elohim, pues, lo entrega a este sufrimiento. Dice el verso 10, con todo eso, Adonai quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Les digo algo. Los judíos creen que esto está hablando de Israel. Ningún hombre puede pagar el pecado de otro. Yeshua fue quien hizo el sacrificio de obediencia hasta la muerte. Vino, dejó su gloria y lo hizo por nosotros. Esto se aplica a Yeshua, el Mesías salvador. Él salvará a su pueblo de su pecado. Todo lo que se hacía, los sacrificios de animales, todo esto apuntaba a Yeshua. Entonces, la ley, como dice la Escritura, es un ayo, es una niñera, hasta que venga lo real. Yeshua es lo real. Entonces, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá la recompensa. ¿Y cuál es la recompensa? Tú eres la recompensa de Él. Verá linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Adonai será en su mano prosperada. En su día será en su mano, en Yeshua, la voluntad de Elohim, porque Él vino a ser la voluntad de Él. Entonces, Yeshua es el segundo Adán para justicia. Por uno entró el pecado, por la desobediencia de uno, ¿verdad? Por ese pecado vino la muerte a todos los hombres, pero por la obediencia, porque ahí está la obediencia, el sacrificio, la entrega viva. Cuando nosotros nos entregamos en sacrificio agradable, perfecto, eso es un sacrificio. Nos entregamos a Él en obediencia completa. Eso fue lo que Yeshua hizo sin pecado. En obediencia completa, a través de Él tenemos la vida eterna, porque Él cumplió la Torah a la perfección, para que nosotros tengamos vida a través de Él. Algo que pocos entienden en el sacrificio de Yeshua, lo ven como realmente un sacrificio humano, o como un derramamiento de sangre literal. No comprenden. Y el tema del sacrificio, eso yo lo expliqué en el libro de Levítico, que lo compartí completo. El libro de Hebreos, que lo compartí completo también. Porque mucho se predica del sacrificio de Yeshua, pero pocos lo entienden en sí. Y es todo lugar, aquí hay personas que salen del cristianismo, van a las raíces hebreas, y luego niegan al Mesías, porque no comprenden, no entienden. Pero tampoco se dejan enseñar. Entonces, Yeshua va a ver el sacrificio de su amor, de su entrega. Él va a ver linaje, y dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. Lo verá. Ya Él lo vio. Él te vio a ti. Y quedará satisfecho, saciado completo, en abundancia, cuando Él vea esa gran multitud, de toda raza, lengua y nación. ¿De dónde salieron estos? Esa es la recompensa de Yeshua. Ahora, nosotros tenemos nuestra recompensa también. Y dice, por su conocimiento justificará mi siervo justo, mi siervo justo. Yeshua es el siervo justo. Es el siervo escogido. De Isaías 53, de Isaías 63, de Isaías 49, y de montones de profecías que podemos citar, como el Salvador, Yeshua, salvación, Salvador. Entonces, y dice, justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos, las llevará a través de Él, enderezamos nuestros caminos, a través de Él, perdona elogí nuestros pecados, cuando nos reconciliamos con Él, nos santificamos a través de su Torah, de su palabra. Entonces, vamos a ir ahora a Zacarías, en el capítulo 14, y en el verso 5 dice, ahí está el linaje, ahí está el fruto de la aflicción, cuando vengamos a reinar con Él. Y dice que Adonai será rey sobre toda la tierra. Ahí lo podemos leer en Zacarías 14, dice que pone su pie en el monte Los Olivos, y que reina para siempre, y que se sube a celebrar la fiesta de Sukkot, de Tabernáculos. Entonces, esa es la recompensa, ese es el fruto de la aflicción que va a satisfacer a Yeshua, cuando Él nos vea a nosotros. Pero déjeme decirle algo, que para nosotros también, esa es la recompensa. Porque dice la Escritura, en el Salmo 126, que va llorando y andando, el que lleva la preciosa semilla, pero que al final viene con alegría, trayendo las gavillas. ¿Y quiénes son las gavillas? El linaje, el pueblo. ¿Por qué? Porque también está en nuestro corazón hacer la voluntad de Adonai, que son las almas, lo que ama su alma, el deleite de su alma, y por el cual Él entregó a Yeshua, y por el cual Él levanta a estos siervos, en este final de los tiempos, a Israel, para Él glorificarse. Nos hizo, nos formó para la gloria de Él. Entonces, este trabajo tampoco es en vano. Vamos a ver el fruto de la aflicción de nuestra alma, de nuestras lágrimas, de nuestras oraciones, que Él va a responder. Apocalipsis 22, 12. He aquí que yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno, según sea su obra. Entonces, Él preparó obras de antemano para que anduviésemos en ella. Nosotros caminamos en esas obras, en esa emuná, en esa fe, porque la fe sin obra es muerta, vamos a llevar el mensaje, vamos a caminar en la santidad, en obediencia, vamos a enseñar la palabra. Entonces, vamos a plantar la semilla y vamos a recoger las gavillas con alegría. Y nosotros vamos a descender con Él, sacaría 14.5, a reinar con Él, vendrá con Él todos los santos, vamos a reinar. Y Yeshua viene pronto y trae ese galardón y la recompensa para darle a cada uno. Entonces, tenemos que caminar en obediencias, haciendo obras de justicia las que Él preparó para ti y para mí. Y ese trabajo que tú haces o que yo hago no es en vano. Lo hacemos por amor a las almas, porque ahí es que se muestra el verdadero amor al prójimo. No hay nada de más valor que el alma de un ser humano. Esa salvación, esas son las obras que agradan a Elohim. ¿Cómo entenderán, cómo conocerán si no le hablamos? Preocuparnos por el alma, principalmente por nuestra familia, nuestros hijos. Hay personas que no les importa el alma de sus hijos, que se pierdan. Tenemos que estar orando por ellos, pidiendo misericordia, plantando la palabra, haciendo misericordia, humillándonos ante el Elohim. Entonces, Él se va a gloriar en Yeshua, en nosotros. Israel le llama a Yeshua como Israel, pero también a nosotros. Nos crió y nos formó para la gloria de Él. Y oró a Lava y le dijo, donde yo esté, yo quiero que ellos estén para que vean mi gloria. Serán tiempos maravillosos. Entonces, aquí vamos a terminar con el verso 3 y 4. Y vamos a seguir despacio para entender bien este capítulo. Amén. El Lava les bendiga, amados. Eres. Vamos a ver.